A la pared de mi alma, a lo que yo quiero, a mi madre, a lo que yo quiero, a lo que yo quiero, a mi madre, a lo que yo quiero, a lo que yo quiero. A la pared de mi alma, a lo que yo quiero, a mi madre, a lo que yo quiero, 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 a La cara vivía de que la hija de la tierra va a cantar muchas fantasías. La hija de la tierra va a cantar muchas fantasías. La hija de la tierra va a cantar muchas fantasías. La hija de la tierra va a cantar muchas fantasías. La hija de la tierra va a cantar muchas fantasías. La hija de la tierra va a cantar muchas fantasías. La hija de la tierra va a cantar muchas fantasías. La hija de la tierra va a cantar muchas fantasías. La hija de la tierra va a cantar muchas fantasías. ¡Gracias! 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 ¿Quién te pinta la coloría? Pero aquí está un marinerito, con la mano abrigo y estaba la mano Pero aquí está un marinerito, con la mano abrigo y estaba la mano Cuando va a estar todo, cuando va a estar todo, cuando va a estar todo ¡Ay, mi Dios, te veo, no te veo! ¡Ay, mi Dios, te veo, no te veo, no te veo, no te veo, no te veo No$1, no te veo, no te veo, no te veo, no te veo No Wright no te veo, no te veo No te veo ¡Ale! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ya vi que le importa! ¡Ay! Que un rey me culpe Si el pueblo es grande y que me abona ¡Ay! Hay voz del pueblo y hay voz del cielo y al lado que no hay más ley que son las obras que con él mira habrá ¡Ay! 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 Y aquel que tenga doble pena ¡Ay! que me la cuenten a mí que yo soy fuerte y la resisto que estaba harto de sufrir yo soy fuerte y la resisto que estaba harto harto de sufrir tiene una maña tiene una maña cuando te rí yo llamo ¡Ale! ¡Ale! ¡Hey! ¡Vamos allá! ¡Ale! 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 Que ñerda va a Italia, que ñerda que copiaba el sol, que ñerda España, que ñerda Italia, ay tú encontrarás yo un gitanito, que a ti te quieras igual que yo, ay tú encontrarás yo un flamenquito, que a ti te quieras igual que yo, tiene los dientes, que hay tiene los dientes, que son granitos, caidarros, coletes. ¡Volta! Venlo, volta. ¡Volta! 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 ¡Vale! ¡Truy! ¡Truy! Chiquilla ¿Qué pasa a mí que hay? ¡Ay, qué linda hambre la van a sentir! ¡Que mire usted qué gracia tiene este país! ¡Ay, qué mire usted qué gracia tiene este país! ¡Ay, que mi prima Rosario la mejorada, la mejorada! ¡Ya que baila, señores, esta gitana, esta gitana! ¡Que tapito me deba llevarme al suelo! ¡Ay, llevarme al suelo! ¡Ay, llevarme al suelo! ¡Mi ninja quiere y yo la acau! ¡Pelo, mi ninja que quiere y yo la acau! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Eh, eh, eh! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Ay, mis dolores! ¡Ay, mis dolores! ¡Con qué te la van quemando y morir! ¡Ay, mereí! ¡Fue mi niña la aplazao! ¡Ay, mereí! ¡Fue mi niña la aplazao! ¡Ay, mereí! ¡Le dieron calabazao! ¡Bien! ¡Anda! ¡Que me dijo el vaquero! ¡Que la niña bonita no gasta el dinero! ¡Con qué te lo quiero creer! ¡Ay, mereí! ¡Vamos, papá! ¡Ey! ¡Lucen! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Que ya lo he roto! ¡Hey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Si la vida no quiere no... ¡Con ese burrito! ¡Mira! ¡Ey! ¡A la diez quiero y a la diez quiero... Es como un blanco cautela, por ella la moda, ya la moda Como un blanco cautela, flores, ya la moda El país que yo lo aplaudo, como Dios, ya la moda, ya la moda Llevaré afuera, ponte la peñeta y dile a tu padre que te arrepentí A ver el chaco y luna fe y ayer lo que me tía y acaba ahora sí Ahí te quiero, ahí te quiero un casón, te quiero un casón Te quiero un bolado, mi chica pues me lo tengo Me lo bailo, quiero un consolado, ya la moda Que no te lo quemo, hay el arkable que no Toca un gap de corazón Ay, todos los robitos con la mujer Que saben volando cuando ya quieren A la casa, a la casa, a la casa, a la casa, a la casa Mira, mira, mira Ay, todos los robitos con la mujer Que mira usted, mira usted, mira usted Ya está bonito, que tiene los pies Ay, que viene usted, que viene usted Canta bonito, ay, que viene los pies Canta, 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 canta Esa Esa Mira, mira, mira A la casa, a la casa A la casa, a la casa, a la casa Mira ¡Vámonos! 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 Si yo pudiera era olvidarte ¡Ay! 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 ¡Oh, lo hicieras! ¡Ale, vamos allá! ¡Buena baila ahora! ¡De no mirar! ¡Oh, lo hicieras! ¡Arte a la cara! ¡Ay, a la cara! ¡Oh, qué rabia! ¡Au, a la cara! ¡Ah, ah, ah! ¡Au, au! ¡Au, au! ¡Oh, qué rabia! ¡Oh, oh! Música 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ey! 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 ¡Ay, todo el mundo le pide adiós! ¡La salud, la libertad! ¡Ay, que yo le pido la muerte no es verdad! ¡Ya queréis blocksada! ¡Vamos allá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, que yo le pido la muerte, la muerte no es verdad! ¡Ey! ¡Eye! ¡Ey! 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 Ay, que yo soy miserom Herbertesto! ¡Eh! ¡Ey! 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 Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay que no me lo manda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Au! 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 Ay, ay, fri, 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 ay, fri, ay Ay, si yo pudiera ir tirando Yo pudiera ir tirando Ay, las penitas mías por un barrio Esas penas mías por los arroduelos Las penitas mías por un barrio Y hasta las cuaves de los mares Ay, que van a llegar hasta el cielo Si yo pudiera ir tirando Ay, mis penitas mías por un barrio Oh, no, eh, lo van a llegar hasta el cielo Ay, mis penitas mías por un barrio ¡Gracias! 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 Ay, que tanto transmina y mueve Que te llaman cabecita Que tanto transmina y mueve Carbaquita de la India Revuja y da un polimo Carbaquita de la India Revuja y da un polimo Cuanto bandando Cuanto bandando Rosario y yo Va derramando Va derramando Ay, va derramando Cuanto bandando Ay, cuando la tanto Ay, que tú cambiaste Loro por plata Que a la platita Le salió Que tú cambiaste una noche clara Ay, por un día Que hay mucho miedo Ya, revóltame Ya, revóltame Ay, que nunca volví Ay, que vuelan a ti Ay, que vuelan a ti Ya, que vuelan a ti Ay, que revóltame Ya, ya, revóltame Ya, ya, revóltame Ay, que vuelan a ti Ay, que vuelan a ti Hay dos cositas que me caben Me llama la atención La cosita de mi barrio De la plaza tan guantillo La cosita de mi barrio De la plaza tan guantillo Cuando te vengas Que a donde me vayas En el piano la fuertecita Con la muralla real Con la muralla real Con la muralla real Y con la muralla real Cuando te vengas Que a donde me vayas Entre la tierra y el cielo Y con la muralla real En el piano la fuertecita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo me acerco a las paredes. Que ya está llegado, ay, yo a tu puerta. A las paredes, yo me acerco. Que ya está llegado, ay, yo a tu puerta. La ma por al el campo, le digo al frío. No me caso con nadie, no sé contigo. No sé contigo, niña, no sé contigo. Ay, la ma por al el campo, le digo al frío. No sé contigo, niña, no sé contigo. Ay, que cuando la miro llorando, que yo no sé con qué cosita, yo no sé con qué cosita, que contempla, y esta señora, que yo no sé, ya, ya, con qué cosita, que contempla, y esta señora, cuando va andando, ya igual, cuando va andando, que canela y ronda va derramando, va derramando mares, va derramando, ay, cuando va andando, cuando va andando. Amén. Aplausos 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 Llega la conclusión Yo recorrí el mundo entero Llega la conclusión Lo flamengo de Que no encuentro O paracio Los flamenquitos Que no encuentro O piracio Cuando tú quieras Cuando tú quieras Yo le muestro Mi pena Arde la puerta Que tú cambiaste El oro por plata Y a la platita Le salió brillo Ay, que tú cambiaste Una noche clara Ay, por un día Ay, muy lluvioso Ya revocarme Ya revocarme Ya no capote Que huele a carne Que huele a carne Ya que huele a carne Ya revocarme Ya revocarme Mañanita de San Juan Hay un torito de Contrera Le hizo bailar la matra Ya marqué de la Torre Nueva Estoy por decir Estoy por decir No quiero a nadie Nada más Dale Dale No quítate A nadie No quítate A nadie No quítate A nadie El barquito que está en la maja Está pegando bar y viene Con parajita te tengo La voluntad que tú me tienes Que mandilo, mandilo Que de cabeza a cabeza Que yo me meto en el piloto Ay, esta mujer Ay, qué empaque y qué grandeza Cuando baile esta mujer Que hasta el reloj o de la audiencia Ay, se para cuando te ve Tengo un canasto, ay, tengo un canasto Lleno de flores y hasta lo alto ¡Vámonos! 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 DJ L.A. ¡Váganos! ¡Dale! DJ L.A. 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 DJ L.A.